Segunda y definitiva jornada de la final del circuito de Madrid de profesionales, que ha mantenido la emoción hasta el último instante. Después de que ayer Mariana Macías rompiera las previsiones situándose al frente de la clasificación, la madrileña ha mantenido un pulso con Carmen Alonso, que aguantó el envite hasta el hoyo 18. Desafortunadamente, el primero hoyo de desempate fue definitivo para que Mariana se adjudicase su primer título del año, justo en el último torneo de la temporada. Pues la verdad que estoy muy contenta porque he logrado mantener una buena actitud y mucha paciencia y la verdad que estoy sorprendida de mi juego, así que nada, eso estoy muy feliz. ¿Venías sin ninguna expectativa? La verdad que sí, mi única expectativa era mantener una buena actitud. Sabía que si mantenía una buena actitud, pues probablemente podía hacer buen resultado. Y ese era realmente mi único objetivo. ¿Y el duelo con Carmen? La verdad que me ha gustado salir a playoff porque hacía mucho que no jugaba uno y encima contra Carmen. Y hemos, bueno, el hoyo 18 lo hemos jugado las dos igual, estábamos a un metro cada uno en cada golpe. Y la verdad que ha sido muy divertido jugar contra Carmen. Siempre me impone. Motiva jugar contra Carmen. Motiva, motiva. Por su parte, Carmen, que buscaba el triplete tras sus triunfos en Lomas Bosque y Puerta de Hierro, se erigió como campeona del ranking por cuarto año consecutivo. Vale, mi valoración del torneo, evidentemente, siempre salir a playoff para disputar el torneo siempre es positivo. Es cierto que he venido con la necesidad de hacer unos cambios en mi pad, que bueno, ha habido momentos en los que he pateado bien, pero otros momentos en los que todavía tengo que seguir trabajando, sobre todo para conseguir mucha más regularidad. Si soy sincera, no es que haya jugado muy bien los dos días, pero bueno, hay que ser positivo si luchamos por la victoria al final. Y de valoración de ser número uno del ranking de Madrid, pues la verdad contenta. Siempre te gusta ganar el ranking, encima que sea de Madrid y seguir revalidando título. Y nada, con ganas para el año siguiente. ¿Cuatro ediciones consecutivas con esta, número uno? Pues contenta. O sea, si llevamos cuatro ediciones del circuito de Madrid y ganar las cuatro, eso significa que hoy por hoy de las personas que juegan el circuito de Madrid soy número uno, o sea que por ese aspecto bastante contenta, pero bueno, soy consciente que hay que seguir trabajando para ser mejor en Europa. Tampoco faltaron las sorpresas en la final masculina. Después de que ayer Sebastián García se metiera en la pelea con un espectacular resultado de 68 golpes, hoy tocaba el turno para reaccionar y rematar la temporada. En esas estaba tanto Álvaro Salto como Carlos Balmaseda, hasta hoy líder del ranking, y a quien los boguis no le respetaron franqueando a Salto el camino de la victoria y con ella la orden de mérito madrileña. Bueno Álvaro, muchas felicidades. Muchas gracias. Nos ha costado llegar hasta aquí, pues nada menos que 19 torneos, dos victorias, mucho esfuerzo, pero el esfuerzo recompensado. No me quites victoria Javi, he conseguido cuatro victorias este año, más la final, o sea que una quinta que ha sabido a gloria. 19 torneos, la verdad es que llevo dos años haciendo un sprint final muy bueno de los últimos torneos, vengo alejado a falta de 6-7 fechas y consigo pegar el acelerón. Espero no dejarme esos deberes para los años venideros. Bueno, pues mira, ¿qué dices tú de quinta? Dicen que no hay quinto malo y precisamente esta quinta te da además el ranking. Sí, una ilusión tremenda, ¿no? El reconocimiento de un ranking siempre es importante y sobre todo en un circuito en el que me siento comodísimo. Quizá me hace más ilusión que el primer año que lo gané, ¿no? Ahora estoy más ligado con otras cosas, no con tantos torneos. Y bueno, me hace especial ilusión el no estar compitiendo a alto nivel y poder todavía estar rindiendo muy bien. Oye, Álvaro, me gusta mucho una frase tuya que dice que la Federación de Madrid es tu principal sponsor, pero sí que es verdad que también Álvaro Salto es el principal paladín de este circuito, ¿no? Pues sí, me gustaba decirlo sobre todo porque toda la directiva, pues somos amigos desde hace años y sí que he soltado ese chascarillo alguna vez. Me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado, a ver, poner los torneos, pero hay que hacer el esfuerzo de poner los torneos, de poner el ranking para que te lo puedas ganar. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por los profesionales en ese sentido y la Federación de Madrid nunca lo ha dudado. Y yo eternamente agradecido, aparte de que también nos haya ayudado con otras cosas. Ayer comentábamos un tanto de morriña por Lajos, pero me imagino que con el alegrón de hoy todo queda un poco en el olvido en el pasado, ¿no? Absolutamente. Ahora podrían elegir campos con finales un poco más tranquilos, ¿no? Tanto Lajos como este, con el vendaval que sopla en ambos sitios, pues la verdad que se convierten en unos finales bastante tensos, con agua, con posiciones difíciles de bandera. Y bueno, la verdad es que las dos son unas pruebas de nervios fabulosas. Bueno, pues es el campo de campeonato, ¿no? En definitiva, en la final de un circuito tan importante ya como el de Madrid, con 12 divisiones a la espalda, no puede tener un escenario con menos riesgo que este, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. O sea, tiene que premiar el buen juego y bueno, está mal que yo lo diga ahora que gano la final, ¿no? Pero tiene que ser una prueba dura, los errores tienen que estar castigados, los aciertos premiados y bueno, la verdad es que en los últimos campos que hemos jugado, la Real Sociedad Típica, Lajos, cuando jugamos la final, el Encín, son todos campos que si juegas bien te va premiando los aciertos. Entonces hay que buscar esta sintonía, ¿no? Álvaro, ahora tenemos unos cuantos mesecitos de descanso. Después de este alegrón, ¿dónde está la cabeza de Álvaro Santo? Uy, mi cabeza, he conseguido no estar pensando en el Campeonato de España porque me hace especial ilusión, en 15 días jugamos el Campeonato de España de Profesionales en Talayuela y bueno, nada mejor que coger un poquito de motivación y haber competido un poco bajo presión para afrontarlo con un poco más de garantías.